Hola que tal como están mis queridos amigos de youtube sean otra vez más bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy amigos vamos a hablar acerca de un tema que pues obviamente nuevamente nuestro queridísimo amigo suscriptor Pues bueno ese amigo pues dijo no, habla acerca del paye, pero carnal ya te toca hablar del paye Vamos a hablar del paye y bueno y aquí también hice un short acerca del paye y todo eso Y pues ahora vamos a hacerlo en un vídeo más largo y un poquito más profundo Y contando experiencias y cosas que debemos hablar del paye y porque hace este encanto el lago titicaca y entre otras cosas más Así que vamos con la intro El misterio que tiene el lago titicaca es conocido por su belleza y naturalidad de nuestros ancestros Los ancestros nos han transmitido de generación en generación de que había un ser maligno, bien dicho dos seres malignos que son llamados el paye Que básicamente nos atraen hacia el lago titicaca Pero que realmente esconde el lago titicaca Pero que realmente esconde el lago titicaca de esa amabilidad, de ese bonito lago, de esa apacible superficie que tiene el lago titicaca Que es el lago más super navegable del mundo Que esconde este lago titicaca dentro de sus profundidades Algo que no mucha gente conoce Pues la mayoría de las personas que viven cerca del lago titicaca Conocen acerca de esta historia, de esta leyenda De esta cosa mitológica La leyenda del paye ha atormentado las comunidades que rodean el lago titicaca Dice que este ser mítico atrae a sus víctimas En su mayoría son hombres, aquellos que por la depresión o la ansiedad Se ponen a tomar, se ponen a tomar bebidas alcohólicas Lo cual les lleva a un trágico destino Que es el lago titicaca O sea, me refiero que el lago hace un encanto Ante estas personas que sufren depresión Y que están totalmente ebrias El lago empieza como que a alucinar a estas personas En las cuales estas personas se meten al lago titicaca Pensando que están dirigiéndose a su vivienda Pues la realidad es que estos en sí no se están dirigiéndose a ningún lado Solamente se están yendo con destino hacia el lago Y pues ahí es donde ya estas personas empiezan como que a perder la vida En los últimos tiempos ha surgido casos preocupantes Personas como Noe Solorzano de 41 años Que ha sido en contra de muertes en el lago titicaca Bajo circunstancias que no podemos saber Sus familiares relatan una historia de lucha contra el alcoholismo Lo que ha avivado las especulaciones sobre la influencia del paye Entonces lo que vendría a ser que es un señor que estaba como que Básicamente es un señor que ha muerto acerca de este paye, de este encanto Y sus familiares pues han hecho una protesta para que no sigan tomando alcohol Los jóvenes o más que todo varones, hombres de cualquier edad Que puedan estar tomando vejillas alcohólicas en cualquier momento del día Por eso es que esas personas pues están haciendo protestas Ahora vamos con las creencias populares Para muchos en la región Puno el paye es una realidad palpable Creyentes en esta leyenda aseguran que el paye atrae a sus víctimas mediante fuerzas inexplicables Conduciendo a su perdición en el lago sagrado Interpretaciones y consejos ¿Quién es el paye literalmente? ¿Realmente esto solo es una leyenda o es algo más? Algunos sugieren que el nombre paye proviene de la Aymara Que significa dos Que vendría a ser una entidad compuesta por un varón y una mujer Sin embargo la verdad sigue siendo algo misterio Si en realidad no se sabe si es un varón o una mujer O también puede haber una especulación de que pueda ser como dos entidades Que te hacen dar un tour Básicamente hablemos de así un tour Por el lago Titicaca Ya que antes nuestros antepasados nos decían De que el lago Titicaca escondía una gran ciudad No sé si esto es cierto o si esto es falso verdad Pero eso es lo que nos decían Viendo esta parte pues sí Pero en la cual tú no te das cuenta Que en sí te estás metiéndote al lago Porque tú claro vas a alucinar que ves una ciudad Una gran ciudad ahí en el lago Titicaca Pero en realidad obviamente que te estás metiéndote a un lago De un momento te vas a ahogar ahí adentro Y no vas a poder salir Ahora vamos con las advertencias Que tenemos para ustedes Si es que por ahí a ustedes se les ocurre Tomar muy cerca del lago Titicaca Y si sufren una depresión horrible Pues esto sería más o menos las advertencias Independientemente de su origen La leyenda del país sirve como una advertencia Para aquellas personas que visitan las orillas del lago Titicaca Se recomienda muchas precauciones Como por ejemplo Especialmente durante Si tú estás sufriendo de una gran debilidad de depresión Y estás totalmente emocionalmente Estás muy pero muy mal Totalmente así como que No, esta vida ya no es para mí Este es así un momento así Si estás llegando a ese estado emocional O ya has llegado Se recomienda de que ya no estés tomando O no estés dirigiéndote muy cerca al lago Titicaca Lo cual las fuerzas de este lago Hacen que te atraiga Te encante Como bien dice el del paye Y pues tú vas a empezar a alucinar Vas a ver ciudades por doquier No vas a saber exactamente Dónde te estás dirigiendo Pero lo más probable Es de que tu conciencia Se dirija a tu vivienda Pero en realidad Te estás dirigiéndote al lago Titicaca Básicamente ha habido muchos casos así De que se han dirigido Muchas personas que han sufrido Este encanto del paye O sea, según ellos Dicen que estaban dirigiéndose Hacia sus casas Pero en sí Se estaban dirigiéndose Hacia el lago Titicaca Por lo cual es bastante Misterioso Que estos estén dirigiéndose A su casa Y en realidad Se estén vendiéndose al lago Algo que una experiencia Pues yo tuve hace un No un par de años Es decir La experiencia de un familiar Era un tío Que le sucedió esto El señor Tío O sea, mi tío Pues lamentablemente Tuvo su suerte De salvarse Porque Lo salvaron Literalmente perros A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Es porque A ver, imaginemos Mi tío Estaba supuestamente Ebrio Y no sé si estaba En un estado de depresión Pero estaba ebrio En la cual Él nos cuenta De que se estaba Dirigiéndose A su vivienda A su casa Él caminaba Tranquilamente Por la costanera De Puno O sea, solamente Él fue a Como que a comprar algo Y estaba Dirigiéndose a su casa Y de la nada Nomás empezó A meterse A lago Titicaca En la cual Cuando él Se estaba acercándose A lago Titicaca Para meterse Felizmente Justo por las orillas Del lago Habían perros Que estaban por ahí Durmiendo Estaban descansando Y estos perros Callejeros Pues le empezaron Como que a morder Las patas Es como que Un perro, ¿no? O sea, obviamente Te va a morder Si es que tú Invades su espacio En este caso Mi tío Invadió Sus espacios De los perros Y los perros Terminaron Mordiéndole A lo cual Pues estos perros Le salvaron La vida Porque si no Fuera por los perros Pues muy probablemente Mi tío Se iba a meter Al lago Y ya Sabemos todos Que es lo que Hubiera pasado Bueno amigos Eso entonces Es lo que Les quería contar En este videazo La Titicaca Sigue siendo Todavía un misterio Por descubrir Y la leyenda Del paye Continúa intrigando A quienes Lo rodean Quienes creen En sí Pero bueno O sea ¿Tú qué crees Mano? ¿Tú qué crees Que existe este Este misterio Así del paye De que te alucina Te hace meter Al lago Tú ves ciudades En el lago Y te entras O solo es una historia Que pues la verdad Hay algo más En un juego En las oscuras Aguas De lago Titicaca Déjame saber Tu opinión En la cajita De los comentarios Bueno amigos Entonces Conmigo será Hasta el día de hoy Sí Hasta el día de hoy Conmigo nos vemos Entonces en un siguiente video Cuídense Y Chau chau